El mundo avanza y nosotros avanzamos con él, con su gente, con nuevas ideas, con voluntad. Queremos crecer y buscar un mejor desarrollo para todos. En Colbún, nuestro desafío es ser protagonistas de este crecimiento, aportando nuestra mejor energía. ¿Por qué lo hacemos? Porque es parte de nuestra responsabilidad y porque también queremos lo mismo que tú. Un mundo mejor, con mejores oportunidades y empleos, más próspero, más amigable y feliz. En Colbún, todo lo que hacemos hoy, lo hacemos pensando en el futuro, generando más y mejores oportunidades para todos. Para nuestros colaboradores y sus familias, para nuestros inversionistas, clientes y contratistas, con mejores oportunidades para nuestros proveedores. Y por supuesto, para las comunidades con las que nos involucramos y nuestro medio ambiente. En Colbún, creemos en el agua, que es energía limpia y de bajo costo. Y también estamos promoviendo otras fuentes renovables, como la energía eólica y solar. Además, hemos invertido en centrales térmicas, un complemento necesario que le da seguridad y estabilidad a nuestros países para su abastecimiento de energía, incorporando las innovaciones que nos permitan minimizar nuestra huella ambiental. Esto somos en Colbún, una empresa llena de energía, donde trabajamos comprometidos por el futuro de la región y con un mismo objetivo, ser un referente en el suministro seguro, competitivo y sostenible. Estamos en marcha. Durante años hemos desplegado nuestra mejor energía y nuestro mejor esfuerzo para seguir creciendo y nos sentimos orgullosos de lo que hemos logrado. Avancemos juntos. El camino que nos queda es largo y necesitamos poner mucha más energía todavía. Este camino lo hacemos todos. Tu energía, nuestra energía y la de todos quienes nos rodean. Colbú, mejor energía.